Buenas noches, bienvenidos a los dos que quieran. Como siempre antes de empezar, hay dos cosas y darles a lo que hay en abril. No está completa la programación pero el martes va a estar Mónica de Loeca y Melina Rojas. Hay un proyecto que se llama el Buenamar Project. Apenas alguien me dijo que quería hablar y se dio la fecha del martes 3. Y el jueves 5 viene y van a lanzar un libro o hablar de un libro, que se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto armado en Colombia. Eso es lo que hay el día jueves. El martes se van cayendo de ningún lado y el jueves volvemos al claustro. Como descargamos en Semana Santa, se trocan las fechas de cada 15 días. Lo otro es que lo doy porque quiero hoy el aporte voluntario. Pero, como estamos en el claustro, el claustro no permite por asuntos tributarios recoger aporte voluntario. Entonces, lo que se hace es que el claustro, o sea, esto es cortesía del claustro con fama. Bueno, no, sin más vamos a escuchar a Mateo. Mateo Rodríguez Arias, diseñador gráfico, especialista en intervención creativa. Un maestro, un maestro de filosofía. Se llama la razón espermática, camino de la manifestación contemporánea. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches a todos. Antes que me presento, la idea es comentar un poquito acerca de una idea que yo vengo trabajando ya hace días. que de pronto es más capricho por ese tema, o cosas que pienso. Que va a tratar de fundamentar o de contextualizar desde los tiempos estéticos, pero que, en realidad, atiende más a una persona de nada o a otra. Simplemente que, si ya no es tan raro. Entonces, ese error de tan raro, que ya pues muchos me lo han dicho, que es un error de tan raro, atiende más a un pensamiento de creer que, en la actualidad, se da una modificación de las maneras de pensar. Y yo creo que ahí es donde se instala el discurso que va a dar, y es qué modelos de pensamiento hay, de qué manera creo que se está empezando a pensar hoy, qué hace que se generen unas nuevas maneras de manifestar, y que yo creo que es también parte de ese fenómeno que llamamos la contemporaneidad. Lo han definido muchos sociólogos, historiadores, la contemporaneidad como un fenómeno líquido, como un fenómeno ambiguo, un fenómeno en cierto sentido difícil de comprender, pues en comparación con el fenómeno moderno que es tan estructurado, metódico, racional. Pero yo más allá de eso quiero hacer una reflexión alrededor de un tema, y es cómo la razón, a pesar de seguir siendo racional, puede ser expansiva. Y a eso me refiero pues con lo espermático. Lo espermático como sinónimo de expansivo, como sinónimo de fecundo, como sinónimo de reproductivo, como sinónimo de todo lo que ustedes se imaginan, pues porque ahorita vamos entrando hoy por allá que de qué iba a hablar, que si de razones espermáticas o qué es, es como de hacerse la paja, pues también puede ser la paja con el pensamiento o algo así, pero sí tiene que ver pues con eso. Entonces, empiezo como de aquí. Hay un modelo de pensamiento que defendió siempre la historia del pensamiento occidental, que es el pensamiento que va entre dos polos, ¿cierto? Que versa entre dos extremos, que son siempre un pensamiento dicotómico. Entonces, nos enseñaron a pensar solo en una cosa a la vez. Eso es un tema griego normalmente, supuestamente uno solo puede pensar en una cosa a la vez, ¿cierto? Y existen cosas opuestas que nos ayudan a definir. Es decir, una cosa es lo que es y no es, y también parte de su definición es aquello que no es. Entonces, para definir una cosa puedo decir lo que es la cosa, pero también lo que no es la cosa. Entonces, hay como esa idea de un pensamiento dicotómico, dialéctico, bipolar también lo llamo yo, y es cuando nos enseñan a pensar desde esas dos, bueno, o sea, la vida es blanca o negra, es sí o no, es bueno o mala, y ahí estuvo instalado el pensamiento un tiempo grande. Creo que hoy todavía ese paradigma sobrevive, pero pues fue como una manera inicial de entender la razón. Acá, pues, esto es lo que supuestamente llaman los pensadores el fenómeno de la contemporaneidad, o de la posmodernidad, y es el pensamiento triangular. Y es que para escaparse de esta cárcel entre lo blanco y lo negro, lo derecho y la izquierda, oriente y occidente, arriba y abajo, se planteó una idea y es un pensamiento ternal, ¿cierto? Un pensamiento que básicamente lo que hace es pivotear entre tres puntas o introducir un tercer elemento que lo que permite es abrir un poquitico la mirada, no quedarse encasillado pues como en luchas entre opuestos, y tratar ahí pues como de sobrevivir. Si ustedes miran hoy la mayoría de modelos, por ejemplo, contemporáneos que se usan en las empresas, son así. Todo el mundo está de moda triangular. Yo creo que eso es una trampa, pero mucha gente no ha dicho eso. Pues yo creo que eso es una trampa también de la razón. Y a eso me refiero también con el pensamiento esfermático. Es como evadir lo que parece tan contemporáneo o tan sollado como pensar en cosas triangulares o pensar en cosas divergentes o pensar en cosas disruptivas, cuando en realidad lo que estamos haciendo es, a través de discursos un poco más sensibles, alimentando más esa modernidad. Eso es lo que hay como tan definido. Bueno, lo pongo de esta forma, pero puede ser otra. Para hablar del pensamiento supermático y eso es una cosa que tiene más puntas pues, o que tiene más aristas o que va hacia más lados. Pero más allá de esta forma lo quiero mostrar en otros ejemplos. Esto es por ejemplo el pensamiento binario. Desde esa visión de los polos, todas las imágenes que voy a mostrar acá, también pues hago esta nota, son de una fotógrafa que se llama Adey. Yo Adey pues no la conozco ni he leído casi sobre por qué se inspira o en qué se inspira ella, pero encuentro en sus imágenes una reflexión similar a la que yo hago, entonces la pongo acá como para que dialogue con nosotros un poquito sobre ese tema. Entonces, pensamiento binario, tensión entre dos fuerzas, tensión entre dos poros, choque de opuestos, básicamente los juicios de la razón son así, ¿cierto? Cuando uno juzga, uno lo que está haciendo es oponiendo dos miradas. Y ese es el pensamiento binario. El pensamiento binario lo defendió toda la escuela occidental, desde Platón hasta hoy todavía se sigue defendiendo la escuela francesa, la escuela alemana. Y es esa idea de que lo racional, lo mental es más definido y es mejor que lo sensible, ¿cierto? Básicamente que lo sensible es confuso, que el cuerpo es finito, entonces en ese sentido no hay que prestarle mucha atención y que las emociones son difíciles de manejar. Esa sería la primera línea, ¿cierto? Ahí veo como un pensamiento binario. Esta me gusta, que es como esa idea entonces del pensamiento binario. Y es ya como pasar, o esa idea de empezar a entremezclar, que es la idea contemporánea, entremezclar cosas, llegar a pivoteos entre tres puntas, tener en cuenta otras miradas, abrir un poquito pues como esa dicotomía a otras cosas. Entonces, pues acá también, a través de este tema del día de hoy, lo veo como un pensamiento ternario. No sé si ustedes me están siguiendo lo que estoy tratando de mostrar con estas imágenes, porque está muy raro, ¿cierto? Entonces, pensamiento binario, choque de fuerzas, tensión, opuestos, contrapuestos, no sé, entre otros. Pensamiento ternario, tres. Básicamente, tres de pronto un poquito más integrados los unos con los otros, ya no tanto en tensión porque esos tres hacen que ya de pronto haya un poquito más de equilibrio, que las fuerzas más o menos empiecen a ubicar cosas de una manera más armónica. Pero a donde quiero llegar es que esto es hoy el paradigma en el que muchas veces se ha instalado aquel que se quiere jugar del pensamiento binario y racional moderno, pero yo veo otro más que es el pensamiento espermático, ¿cierto? Y es aquel en el que hay muchos más elementos que tres, es mucho menos controlado y simplemente lo que se da es una fuga de esa razón. Yo no creo que la razón no pueda ser desordenada, que eso es una manera que se da siempre como abogado por tratar de decir que no. Yo sí creo en una razón desde el caos también. Y de ahí es donde parte esa idea. Lo espermático también caótico, pero lo espermático como reproductivo y fecundo también. Entonces, ahí como la inquietud, entonces al fin, ¿qué? ¿Tienen que estar las cosas ordenadas para poder brotar? No sé, no sé que tanto un orgasmo sea ordenado. Sí genera un cosmos, pero también genera un caos. Eso se ha dado por varias cosas. Yo creo que la primera es una cuestión fuerte que se ha ahondado desde la historia de la filosofía y es que los modelos de pensamiento, las corrientes de pensamiento que se reflejan no solo en eso, sino en las maneras como los seres humanos actuamos y en las maneras como se saben ciertas costumbres, siempre buscan aferrarse a algo. A lo que más se ha aferrado, cualquier ideología es al control o a una manera de ver. Y yo creo que aquí la idea, más allá de eso, más allá de la manera de ver, es que hoy a lo que buscamos aferrarnos más es al gil. Entonces, yo no me aferro a algo o a un polo, sino más bien a la acción de girar. Ahí voy a tratar de introducir un poquito más de claridad. Una cosa es que yo, por ejemplo, desde un pensamiento estructuralista me aferré a una estructura. Entonces, yo me aferro a la estructura y yo extrapolo o pongo la estructura en muchas partes de tal manera que esa estructura me sirve como discurso transversal a todas las cosas que yo quiero analizar. ¿Cierto? Entonces ahí, por más de que yo esté siendo disruptivo, sugerente con algo, lo que estoy haciendo es aferrarme a algo también. A la estructura, al proceso, por ejemplo, a la función, a los funcionalistas, a la idea, a los idealistas, a el bienestar, los positivistas. ¿Qué pasa ahora? Hay como una emoción también y es hacia, yo como no me aferro necesariamente a uno de los puntos por los que pasa ese movimiento, sino que lo que me aferro es al movimiento. Entonces, yo no me aferro al polo A o al polo B, yo no me aferro al pivoteo uno, dos o tres, yo no me aferro a las aristas, yo me aferro a la posibilidad de navegar entre las aristas. Y en ese, aferrarse a ese giro, es que aparece precisamente esta razón espermática. Aferrarse al giro, para, pues, en términos filosóficos, ¿quién propone eso? De una manera todavía no tan, no tan fuerte o no tan, lleva a la práctica la derrida. En ese momento lo que dice es, vamos a cambiar y no nos vamos a aferrar a las formas fijas, sino que más bien nos vamos a aferrar a algo más parecido a la materia, es decir, a las cosas cambiadas. A una cosa que parece no tener como mucho futuro racional, sino que más bien tiene una deriva. Está ahí como cambiando, se sufre, se altera, se modifica y desde ahí, entonces, pues, no creo. Y esa es la denuncia principal, y luego acá, pues, lo digo porque quiero, porque esto es un espacio académico rígido, creo que no tiene todavía la suficiente validez. Pero en estos espacios creo que me permito hacer esta acusación o este juicio de decir, creo profundamente que aquellos que se instalan en el pensamiento tecnario, como pensamiento creativo, como pensamiento del arte, como pensamiento disruptivo, como otra modalidad más allá de la modernidad, están completamente equivocados. O están en una trampa de la razón. Pero están escuchando bien, no es muy mejor. ¿Sabes? Si en algún momento lo escuchan bien, porque a veces se sube el mundo, pero ahí se dice que no es mejor. ¿Sabes qué problema? Vale. Entonces, voy a tratar de recapitular porque la mayoría de la audiencia llegó después, pero no importa porque estamos poquitos, me voy a volver a una diapositiva que tengo atrás. Y es eso. Es explicar qué es esfermático. ¿Cierto? Porque quiero explicar qué significa el título, que es bien raro. Y es entender, o yo por lo menos lo que quiero proponer, es que sí hay una razón, más allá de la dicotomía, de la dialéctica, del pensamiento moderno, o del pensamiento clásico occidental, que nos dicen, por lo general, que uno puede pensar en una sola cosa a la vez. ¿Cierto? ¿No tiene que definir todos los entes y los fenómenos de manera determinista? Y yo creo que no. Básicamente. El que crea lo contrario, me puede decir, o me puede decir también. Pero yo estoy tratando acá, en este espacio abierto, de abrir un poco también eso que pienso, que no está todavía del todo fundado, pero que lo que les dije es que voy a tratar de poner algunas discusiones filosóficas y estéticas alrededor, para que miremos a ver qué pasa. Entonces, primer modelo de pensamiento, pensamiento un poco más clásico, pensamiento dialéctico que va entre los colos, ¿cierto? Que dicen que las cosas son, o blanco o negra, que yo puedo incluso hacer un devenir entre los opuestos, que hay una tensión y una pugna entre dos cosas que parecen estar contrapuestas y que son las que nos permiten versar. Eso es lo que dicen los viejos. Que nos permite pensar, básicamente, que hay cosas que se pueden decir. Segundo modelo de pensamiento, pensamiento internario. Un pensamiento que se abre todo muy de moda. Es un pensamiento que trata de integrar una tercera punta para pivotear, para triangular, para supuestamente abrir la visión. Pero que yo lo que estoy diciendo, es lo que dije antes desde empezar esta recapitulación, es que yo creo profundamente que eso es una trampa de la razón. ¿Para qué? Para intentar introducir sensibilidad igual en un mundo moderno, racional o estructurado, como el que siempre hemos estado. ¿Cierto? O como el que estamos tratando justamente de escapar, pero que a la vez esa necesidad de control nos lleva a tratar de inventarnos de manera racional, otras maneras de pensar que nos hacen estar un poco tranquilos porque supuestamente ya no somos tan racionales. Y propongo una tercera forma, que puede ser esta u otra, para hablar de pensamiento espermático. Eso lo llevo a fotos. Voy a hacer toda la presentación con nadie. Tercera vez que lo digo, pero para los que llegan nuevas. Esto creo que es el pensamiento binario claramente representado. Tensión entre opuestos, pugna, contraposición, ¿cierto? Esto creo que me ayuda también a reflexionar sobre el pensamiento ternario, integración de una tercera punta, un poco más de movilidad entre las puntas, pero igual estructura, eso está ahí estructural. De alguna manera más fluido no, pero está estructural. Y un tercer momento que es el que yo propongo, que todavía no tengo por completo elaborado, pero que creo que podría ser una idea que puede ayudar a pensar, y es el pensamiento supremático. ¿Qué es? Un pensamiento que creo que es humanamente posible, y que lo que hace es precisamente integrar la posibilidad de la puntura al caos. Es decir, que en desorden también puede haber alguna razón. Que en desorden también puede haber alguna proporción. O más allá de eso, para poner otra palabra que me gusta más, que el desorden tiene sentido. O tiene sentidos. Ahí está pues la posibilidad de que nos lo encuentre o no. O que sienta o no. Estaba diciendo entonces que, creo que una de las maneras de empezar a caminar en un pensamiento espermático es la idea de aferrarse aquí. Todos los elementos de pensamiento siempre se han aferrado a algo. Y yo creo que para pensar en una corriente, o no sé como lo quieran llamar, un movimiento espermático, a lo que hay que aferrarse es a un movimiento. Es decir, no a algo, no a un extremo de ese pivoteo, no a un ordenamiento, sino precisamente a esa necesidad de moverse. Les estaba diciendo que, creo que ese pensamiento eternario, o esas trampas un poco de la razón de querer jugar a ser disruptiva, pero todavía bajo los entornos de un pensamiento estructural y moderno, se pueden dar con un temor a la entretención. Es decir, por un temor a lo entrecontrolado, a lo no controlado, a lo que está entretenso, a lo que está entre dos cosas, si nos gusta o blanco o negro, las cosas que nos dan como bien, ya. O no ver o ver, pero medio verlo, porque se asusta sin medio ver algo. Entonces, hay otra cosa, y es que yo creo que hay un abandono del 5, y es una idea del emparejamiento, y es una cosa que me lleva dando mucho vueltas en la cabeza, y es que creo que tenemos 5 extremidades, no 4, y que los ordenamientos del cuerpo del hombre se mueven alrededor del 5 y no del 4, sino que necesitamos emparejarlo, porque la cabeza es una extremidad. Sí, que tiene incorporados más aparatos sensoriales que las manos o los pies, pero yo creo que no se debería subordinar las manos y los pies a la cabeza. No sé, creo que la geografía humana hace siempre que tengamos que pensar en una arriba superior, porque los sentidos que están en la cabeza tienden hacia la luz y hacia arriba, hacia nuestra posición erguida, y como que entonces ahí también abandonamos como lo que está más o menos desemparejado. Por eso también creo que el pensamiento ternario, de manera lógica y racional, se apropia del 3, porque dice, ah, hagámoslo impar, qué cosa tan innovadora, o tan distinta, o tan arriesgada, pensar de manera impar, es decir, no pensar hacia un lado hacia el otro, sino hacia 3 fugas, pero yo creo que son más, no creo que sean 3. Uno de los indicios que me lo indica es que hay 5, no 3, pues en el cuerpo humano, hay 5 puntos cardinales. Bueno, yo creo que ahí también está involucrada la misión de la ciencia y es la misión de la validez, ¿cierto? y es qué tan válido, qué tan inválido es el conocimiento, que es por lo general la manera como buscamos nuestros modos de pensamiento. Yo creo que acá en esta imagen se resume bien ese tema, y es como el cuerpo humano... Bueno, no sé, yo quiero hacer una pregunta para antes de decir lo que iba a decir. Ahí, ¿quién es la estructura? ¿Quién es la estructura de ese campo visual que vemos acá? ¿Quién es la estructura en ese campo visual que hay? Pues en esa foto, que no sea tan rara el término. ¿Qué estructura hay? ¿Qué es lo que da el orden de esto? Entonces, cuando yo veo esa foto, ¿qué me permite a mí entender qué está pasando ahí? ¿Cuál es la estructura de la foto? El mismo hombro. ¿Cómo? El mismo hombro. El mismo hombro. O sea, ¿cuál? ¿O los dos? Sí. Entonces, la estructura es el mismo hombro. Yo creo que ahí hay una superposición de estructuras. Una estructura que se ha dedicado más a la ciencia, que es la estructura arquitectónica, por ejemplo, en este caso. Pero una estructura que está siempre inmersa o subyugada o sometida a la estructura de la ciencia, que es la estructura humana. Entonces, ¿cuál tendrá más validez? Ahí en la foto a mí me queda muy difícil diferenciar eso. La historia de las ciencias y de los saberes ha dicho que la ingeniería, ¿cierto? Esto no tiene... Este hurto de carne no tiene como unas posibilidades de volverse ciencia. No sé de que yo lo haga con anatomía, biología. Pero así pues como desde su figura humana, pues yo confiaría más, por ejemplo, en un puente que esté hecho de estas vigas que en un puente que esté hecho de ellos, ¿cierto? Entonces, aparece esa pregunta, ¿cierto? Ciencia versus subjetividad. ¿Qué es claramente el pensamiento en términos de lo valido? ¿Yo cómo valido un pensamiento? ¿A través de qué? A través de una posibilidad de medirlo. A través de una posibilidad de contrastarlo. A través de una posibilidad de compararlo. A través de una posibilidad de generar unas ideas que se pueden homogenizar con otras. Entonces, desde ahí el cuerpo humano y la subjetividad es un problema impresionante. Porque no se deja atrapar entre estructuras. Esa estructura en sí mismo, como lo que tú decías, pero es una estructura tan variada que no podríamos nunca llegar a caracterizar. Entonces, aparece la efectividad de la razón. Yo en qué enfoco mi esfuerzo de pensamiento, ¿cierto? En una cosa que puedo llegar a homogenizar o en una cosa que casi que me podría dedicar toda mi vida a ver particulares, a ver cuerpos diferentes, a ver cuerpos variados, pero que nunca va a lograr entre ellos generar una razón superior o una idea por encima de la particularidad. Yo creo que otra de las cosas que nos permite que lleguemos a un aprendamiento espermático de manera tranquila es un vídeo de tocarse a sí mismo. Y ahí, pues, tiene toda la cabida, la palabra espermática adreda. Y es también esa idea de que uno mismo no es un objeto para sí mismo, es decir, uno como que se acuerda a tocarse a sí mismo por placer o autocomplacencia, pero no como una misión científica, ¿cierto? Conozco mucha gente que es biólogos excelentes, que pues hayan visto muchos cuerpos, pero no sé si hayan hecho estudios a partir de su propio cuerpo, eso me parecería interesante. Entonces, yo creo que podría ser espermático en el sentido de que hay una razón que se piensa a sí misma y ahí hay una posibilidad de abrir un vórtice, ¿cierto? Como si fuera una incepción gigante de cuando yo me pienso a mí mismo como objeto, pero también soy sujeto. Entonces, tocarse a sí mismo yo creo que es una implosión, pues, y en ese sentido la razón espermática va muy por eso, por una ciencia en la que el investigador está absolutamente involucrado, es decir, no es una ciencia laboratoria, no es una ciencia acércita, no es una ciencia objetiva. Pero entonces ya no es ciencia tampoco, ¿cierto? ¿Qué vamos a llamar la ciencia si la ciencia tiene como objetivo precisamente la objetividad, la asencia, el conocimiento analítico del proceso? Entonces, ¿cómo se llamaría la ciencia de una razón espermática? Yo pongo la estética, pero puede ser otra. Entonces, ahí aparece pues como, bueno, ya les expliqué más o menos de dónde saco lo de espermático, pero ahora la segunda parte del título que dice caminos de la manifestación contemporánea, ¿cómo así? ¿qué camino? Entonces voy a partir de dos cosas y es que los seres humanos somos seres que tenemos unos vaivenes que son rutas y recorridos. Por lo menos propongo unos que es por lo menos tratándose del propio cuerpo, es decir, un movimiento hacia adentro, que lo llamo intraversión, y son las versiones de la adentro, uno siempre tiene cosas que decir de lo que es de la piel para adentro, o sea, yo de lo que siento, de lo que pienso, de lo que me pasa, de lo que me afecta, ahí hay unas versiones, unas intraversiones, unas cosas que yo puedo decir de mí hacia adentro y que puedo estar incluso aislado, tal como si no se pudiera aislar del espacio exterior, que no creo, pero pues que habla más como de un estadio interior, de un estadio que llamamos a veces íntimo, de un estadio que también puede ser espiritual, de algo que está adentro y que no vemos pero que sentimos. Y otras que son las extraversiones o las versiones de la afuera, entonces hay como ese vaiven, un flujo de adentro hacia afuera, ¿cierto? Entonces unas cosas de afuera que se van para adentro, unas cosas de adentro que se van para afuera, en sentido no solo simbólico, sino también mecánico, como por ejemplo el aire, ¿cierto? El aire es un flujo entre intraversiones y extraversiones, los sentidos también, son extraversiones que se hacen intraversiones, entonces ahí aparece pues como un flujo grande que yo creo que puede empezar a ayudarnos a pensar un poquito en qué lógica se hace el pensamiento espermático. Solo para ilustrar cosas, un hacerse desde la adentro, un hacerse desde la afuera, un cuerpo que se piensa a sí mismo, un cuerpo que se siente a sí mismo, un cuerpo que se siente a otro, un cuerpo que se da a sentir. Hacia la izquierda de ustedes, la primera parte, un cuerpo que se siente a sí mismo, que se pregunta por sí mismo, que se inquieta por sí mismo, y hacia la derecha, un cuerpo más bien que se da a sentir, que se pregunta por el otro, por lo otro, por lo que hay afuera. Intraversión, extraversión. Segundo, entonces yo creo que este es análogo del pensamiento binario, ¿cierto? Que creemos que existe el adentro, existe el afuera, existe el cuerpo, existe el ánimo, ¿cierto? Ejemplos del pensamiento binario. Creo que hay un segundo término que podemos incorporar para empezar a pensar en esa razón esquemática, que es la terdiversión, ¿cierto? La versión ambigua, que yo creo que eso es lo que ha buscado el pensamiento binario, como introducir un patrón de invisibilidad, una cosa ahí adicional, y entonces ya no son dos, sino tres, y eso ya es súper complejo, súper creativo, súper disruptivo. Creería yo que también lo que buscan es, en cierto sentido, una deriva, o como meterme un poquito más de piense al asunto, ¿cierto? Que no sea blanco-negro, sino blanco-negro-gris. Entonces, ahí hay una tergiversión, es decir, una versión ambigua. Ya no es ni el punto A ni el punto B, sino todas las cosas que hay entre el punto A y el punto B. Ese es el pensamiento sternal. Esa me gusta. Porque ahí creo que hay versiones del adentro y versiones del afuera. Como, por ejemplo, la comprensión del otro. Yo creo que el pensamiento contemporáneo es un pensamiento muy volcado como la otra edad de la alteridad, y es precisamente porque es tergiverso, es ambiguo, es difícil. O sea, cuando hablo del otro, no sé si estoy hablando del otro por dentro, del otro por fuera, o de mí, o de quién estoy hablando. Entonces, eso es ambiguo, tergiverso, eternal. Y yo creo que un caminar hacia un pensamiento espermático es olvidarse precisamente de esas etiquetas de intraversión, extraversión, tergiversión. No, existe la versión. Existen versiones. En ese sentido, ¿cómo así que existen versiones? Tengo dos imágenes para eso. Este me encanta. Porque los hombres están ahí vertidos en las mujeres, en las casas. Y eso es como una primera definición que doy de versión y es verterse. O sea, pensar como un movimiento. ¿Qué es verterse? Entonces, echar, tirar, soltar. Cuando yo vierto agua por aquí, vierto agua ahí, entonces es que el agua corba. Es otra vez vuelvo a esa idea del movimiento. Entonces, la versión como movimiento. Primer elemento que pongo de verterse. O la versión también como las diferentes capas de la realidad a las que yo puedo hacer referencia con el pensamiento. Y aquí me acuerdo mucho como de esa teoría de Humberto Ejo. Y es como el acontecimiento es uno, pero los relatos alrededor del acontecimiento son míos. O sea, nos podríamos dedicar toda una vida a contar y recontar un solo hecho. Toda una vida y todas las vidas. A contar un solo hecho. Y en ese sentido, la versión es más potente que la verdad. Y yo creo que un pensamiento espermático va por las versiones, no por las verdades. Porque no va a definir una cosa. Va a definir todas las cosas posibles. Desde ahí, pues propongo como una idea y es que somos seres mínimo en doble vida. Mínimo. Y esos son los primeros dos caminos que andamos, ¿cierto? El camino entre el bien y el mal, el camino entre el adentro y el afuera. Pero esa es nuestra mínima expresión. Es decir, la razonalidad pura es la mínima potencia del ser humano. Aunque mucha gente la ha declarado como la más. Porque somos seres mínimo en doble vida. Es decir, el que se dedica a los encasillimientos de la razón se está dedicando a su versión mínima de pensamiento. A pensar en blanco o en negro, en bien o en mal, en que esto es esto y aquello es aquello y ya. Y yo parto de la idea de que creemos que la razón ha sido definida por lo general en términos de palabra. Pero que tenemos mínimo también dos actos en un mismo cuerpo que son los que permiten esa posibilidad de inteligencia y de despliegue. Y es que tenemos unos actos de habla, ¿cierto? Que son normalmente los que terminan siendo el discurso o lo que permite relatar esa versión. O también la corriente o la teoría que tengamos. Y hay unos actos gestuales. Es decir, hay gestos y palabras. Y entre la cada vez mayor apertura entre esas dos cosas. Porque cada vez las distanciamos más, ¿cierto? Nos dedicamos tanto al imperio de la razón y de la mente que se nos volvió más importante la palabra. Que es aquello que se puede instalar en la mente. Y el gesto se fue por otro lado. Entonces cada vez está más desconectado el gesto de la palabra. O no es más difícil relacionarnos. Y eso es lo que creas un espacio virtual. ¿Qué es el espacio virtual? Es un espacio de posibilidades entre lo que hacemos con la palabra y lo que hacemos con el gesto. Es decir, cada una de nuestras expresiones corporales encarna una virtualidad. ¿Qué es esa virtualidad? Es esa posibilidad de entender que entre gesto y palabra hay un mundo de posibilidades de lectura gigante. Es decir, hay versiones. Que yo lo que dicen por ahí es que lo que dicen con la mano lo borro con el codo. Bueno, también funciona aquí. Pero también que lo que digo, por ejemplo, con la palabra lo complemento con el gesto o lo contradigo con el gesto. Y que entonces en la palabra hay una necesidad de siempre hablar de un cuerpo que habla. Es decir, una razón espermática es una razón que está siempre solo en presente de aquel que la piensa. Puede ser transferible, pero no es una cuestión ni de libros, ni de teorías, ni de demostraciones, sino más bien de acciones. Entonces, ahí paso pues como a definir lo que yo llamo esos caminos o a tratar de explicar esos cinco puntas de esa primera cosa que les mostraba ahí. Y es que yo creo que no es solamente un escapar de esa razón o de esos dos polos, sino que hay más capas que ayudan a pensar en ese pensamiento. Dice las teorías de... bueno, no importa. Unas teorías que lo primero que un ser humano tiene como gesto de expresión es la voz. Que Aristóteles lo define como pone, eso es lo que dice ahí en griego. Fone es la voz que es el sonido desarticulado que produce un cuerpo como reacción a un estímulo. Es decir, eso es lo que tenemos también en común con los animales. Es una posibilidad de emular o de generar con el cuerpo una expresión que podría desde términos lógicos interpretarse como que quiere decir algo, pero que en su producción no quiere decir nada. O no está articulado para decir nada, sino que es simplemente un reflejo. Es decir, una contorsión, un hecho. Entonces acá en esta columna de la izquierda va a estar todo lo relacionado con la palabra, en esta columna de la derecha va a estar todo lo relacionado con el gesto. Es decir, lo que es un hecho en el cuerpo genera una contorsión y puede generar eventualmente una voz. Es decir, que yo haga un gemido, un aullido, como un animalito, ¿cierto? Es decir, que simplemente el hecho que pasa por el cuerpo me contorsiona y genera una voz. Ese yo creo que es un primer estadio o un primer indicio de que incluso Aristóteles lo dice. Es una primera posibilidad de racionalización del hombre. Primer camino. Yo tengo en esa doble vía una posibilidad de manifestar corporalmente contorsiones a través de gestos y palabras. Segundo camino. La palabra. Ahí dice Lobos, que Aristóteles también la dice. ¿Qué es la palabra? La palabra es aquel, aquella articulación de sonidos que lo que busca precisamente es expresar o darse a entender. Cuando yo trato de darme a entender, entonces aparece el código, aparece la necesidad de estar de acuerdo con el otro en unos símbolos que me permiten que el otro me entienda. ¿Cierto? Entonces ahí aparece todo el entramado del lenguaje. Entonces luego ya más como una codificación. Y en el tema del gesto, más como un ademán, ¿cierto? Y es yo como ya no solamente estoy reaccionando, sino que estoy acomodándome a una intención de mostrarme de cierta manera. Sea a través de un enunciado racional o sea a través de un ademán, ¿cierto? El ademán también tiene una acomodación. El ademán también tiene una codificación. Y en ese sentido, se define la palabra como una manera instrumental de utilizar la voz. Cuando la voz se instrumentaliza, es decir, a mí me sirve para algo, en este caso para ponerme, para, perdón, para hacerme entender, nace la palabra. Y esa palabra está ahí hasta donde lo define Aristoteles es el nacimiento o la posibilidad de la lógica. De la lógica lineal, de la lógica aristotélica. Que como es la lógica aristotélica, es una lógica de siloquismos, en las que hay unas reducciones, en las que después por allá se proponen unas instrucciones. Pero básicamente eso que es, es una lógica discursiva, procesual, ordenada de esto, luego aquello, pienso, luego existo. Y que simplemente lo que hace la palabra es permitir al hombre sofisticarse, darse a entender, entender cosas del mundo. Y entonces desde ahí es que aparece, por ejemplo, el pensamiento binario. Hay una tercera habla, o un tercer momento, que se llama, o lo llama, por ejemplo, estoy aquí para Heidegger, Heidegger lo llama la voz poética. Y él dice, no, la denuncia, la denuncia de la genomenología, ¿cuál es? No, no solamente existe la palabra racional, no solamente existe la lógica categorial. Es decir, las palabras no son solamente para decir algo sobre alguien, o sobre algo y ya, o sea, o para hacerse entender, o para articular un sentido. No, las palabras también son y fundan realidades. Es decir, hay un habla, que lo dice así Heidegger, que es muy enredado, que voy a tratar de explicarlo, hay un habla que habla y cuando habla es origen del mundo. Y él habla ahí de la voz poética, por ejemplo, como el mito, en algún momento, fundó el mundo, ¿cierto? La realidad humana la fundó un mito, que es una voz, más allá de simplemente el hacerme entender, que lo que hace es precisamente generar, desde la poesía, desde la invención pura, una realidad que antes no existía. Y eso en el cuerpo, en el gesto, se parece mucho a la poza. Piensen que es una poza más que una invención, ¿cierto? Cuando yo me acuesto y tengo frío y me arruncho a mí mismo, ¿yo qué me estoy inventando? Me estoy inventando una forma de estar caliente, una forma de estar más cómodo. Entonces, hay un movimiento corporal y hay una manera del habla en la que hay pura invención y en la que se escapa un poco a esa idea de simplemente el habla o el ademán como un instrumento, como una instrumentalización del cuerpo y el cuerpo en realidad se convierte en un asunto que origina realidad. Acá se hace referencia a cosas por las que quemaron a Yolana o Bruno en su momento y es a qué el hombre puede crear, ¿cierto? Pero esperemos que en este contexto se pueda entender que yo no estoy diciendo que pueda crear al nivel de Dios o yo no sé qué crea de la nada, aunque yo creería que a veces le cuento sí. Pero sí que hay una posibilidad infinita de crear en dos cosas básicas de un cuerpo humano y es en el gesto y la palabra. Pero resulta que aparecen más allá de esas tres, esas tres son las posturas del habla más comunes o más conocidas de la filosofía. Hay otras dos que se empiezan a escapar un poquitico ya de la filosofía y empiezan a hacer más temas de narratología, de literatura incluso. Se habla de un cuarto estadio y es la palabra tecno-poética y aquí dice poiesis. Poiesis en griego es producción, pero es una producción en la que el hombre no es un medio, sino que el hombre en esa misma producción se da. Se da en su existir, eso Heidegger lo llama como que el hombre no es un fin, o sea, el hombre es un fin en sí mismo, no es un medio hablante, ¿cierto? No es una cosa que tengo como un parlante aquí y hablo, entonces ya, pues no, en tanto yo hablo también lo estoy inventando a mí mismo. Y eso es la voz poética. La voz, perdón, la palabra tecno-poética. ¿Cómo así que tecno-poética? ¿O por qué tecno-poética? Porque no es solamente una palabra que busca inventar o que busca conmover o que busca sensibilidad, sino que también busca demostrar. Y hacia acá está instalada pues gran parte del pensamiento contemporáneo y es, yo como a través de unas lógicas más sensibles, de unas lógicas más afluentes, de unas lógicas más expansivas, también soy capaz de demostrar, es decir, no es solamente una cuestión sensible pura o de invención pura, sino también de hacerme entender. O sea, yo puedo inventar haciéndome entender, yo puedo inventar demostrándole al otro algo, yo puedo inventar también codificándole. Y ahí se habla ya desde la consideración. Es decir, yo como no analizo un fenómeno, sino que lo considero. Es decir, en esa relación con el fenómeno, por ejemplo, yo no solamente hablo de él o lo invento de otra manera, sino que también le doy un lugar en el mundo, le doy validez, ¿cierto? Lo puedo demostrar, lo puedo... Considerar es tener en cuenta, ¿cierto? Cuando uno dice que a uno lo consideran, es que a uno lo tienen en cuenta. Tener en cuenta es estimar, ¿cierto? Si yo voy a hacer una fiesta y llamo a Catalina a invitarlas porque yo la tengo en cuenta. Y tener en cuenta es un trato no solo racional porque es efectivo, sino también sensible. Entonces ahí se da una combinación de los dos. Y en términos del gesto, esa palabra tecnicoética se parece un poco al hábito. Es decir, se parece un poco a esa repetición con sentido que empieza a generar en uno no solo unas prácticas eficientes y rutinarias, sino también unas prácticas sensibles, ¿cierto? Porque el hábito se puede definir de dos maneras. Como una repetición y una automatización sin sentido, esa por un lado. O también como una repetición y un ritmo que hace que los cuerpos se comporten de cierta manera, pero porque están concatenados con un ritmo particular con el que se mueve. En ese sentido, el hábito acá tiene que ver más con ese segundo estadio y es como el gesto puede ser paramétrico, es decir, repetitivo, puede ser acomodado, puede ser aprendido también de tanto hacerlo y hacerlo, pero puede haber también un disfrute y un ritmo en esa manera de hacer. Y el ritmo tiene algo muy bonito y es que es una repetición, pero una repetición en la que cada uno de los puntos no es lo mismo. Es decir, en el ritmo también hay cierto caos, pero también hay cierto discurso, es decir, cierto orden de repetición. Ahí se habla de hábito. Hay un quinto momento que es la narración, que ahí dice afillisi, afillisi es narración en griego. Se habla ya de una relación, ya no quiero considerar, sino que quiero relacionar cosas. Y en términos del cuerpo se habla de una apropiación. En la narración está la posibilidad de relato. Es decir, la narración es el acto de contar. Ya no es el acto ni de hacerme entender, ni de inventar, ni de inventar y de mostrar, sino de contar algo, que lo puedo contar siempre de maneras diferentes, que pueda aparecer siempre de maneras distintas. Es más, que puede ser siempre verdad y mentira, o que puede que nunca sea realmente la verdad, pero porque la narración es lo que permite llegar a eso que enuncié antes, es a la versión. Es decir, la razón espermática es una razón narrativa. En tanto, narrativa, lo que busca no es, o lo que pretende no es la verdad, sino generar una relación. ¿Generar una relación entre quién? Entre los que piensan. Cuando yo pienso o genero una razón espermática y la comparto con alguien, a mí más que demostrarle a alguien o incluso que él tenga un conocimiento, es generar una relación. Y en ese sentido, hay también un orden, pero hay también una posibilidad de abrirse a cualquier cosa. Yo voy a... Entonces, pues bueno, hay una adentro y una afuera, hay una impresión y una expresión, hay un acontecimiento y un discurso. Todas esas son versiones, pues son cosas parecidas a lo que hemos hablado, de la adentro y de la afuera, de la extraversión y la intraversión, del blanco y el negro. Y entonces, pues siempre hay como esas dos vías, ¿cierto? De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Pero yo creo que más allá de eso, lo que hay es posibilidad de caminos. Es decir, entre el adentro y el afuera, no solamente hay una vía de adentro hacia afuera, hay miles de vías de adentro hacia afuera y hay miles de vías de afuera hacia adentro. Hay miles de maneras de hacerse o de darse a sentir, hay miles de maneras de incorporar o sentir. Y estos son los caminos, pues, de esa manifestación que llamo yo la manifestación de la razón espermática y es comprender que no hay una única manera de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque básicamente en esa relación entre esos dos mundos hay posibilidad infinita de derivas. Voy a mostrar otras cosas alrededor del tema. Este me gusta mucho porque empieza a mostrar esa idea de, por ejemplo, cómo introducir sensibilidad en un mundo racional, en un mundo hecho de cajas, cómo el cuerpo puede seguir siendo absolutamente exuberante. Eso es razón espermática. Aquel que se considere sensual o que trabaja esa sensualidad está definitivamente trabajando en un modo de razón espermática, es decir, de comprender que no existe un cuerpo, que existen los cuerpos, que no existe un cano, que existen las posibilidades de la sensualidad. Y en ese sentido, que el orden que nos ha impuesto el mundo se puede transgredir. ¿Cómo? A través del cuerpo, que el cuerpo es un bulto de carne y amor. Es decir, aquel que no cabe en ninguna talla es un transgresor también del cuerpo, de ese sistema binario o ternario. Esta me parece súper bonita porque es esa crítica. También todo esto es de Adey. Yo creo que Adey está hablando de eso. Yo estoy hablando de si no, pues me importa. Puede ser mi versión del tema. Pues yo creo que ella está pensando en algo así. Incluso es muy curioso porque yo siempre llevo preparando esto ya un tiempo y casualmente hoy inauguró una exposición en Nueva York de algunas de estas cosas. Entonces, creo yo que estamos conectados. Y es mi versión. Y en tanto es mi versión, es mi verdad también. Estoy conectado con Adey pensando que hay una manera distinta de hacer las cosas. Es más, que hay una manera distinta de comunicarme. Más allá de la adentro, de la fuera, de la fuera, de la adentro. O sea, estamos conectados también con una idea, por ejemplo, de el cuerpo como vela o el cuerpo como arrume, ¿cierto? Que es lo que pasa con la tela, ¿cierto? La tela uno la suelta y es una arrume ahí de masa. Yo creo que el cuerpo es un arrume. Que está muy condicionado por estas formas rectas que nos impone la arquitectura moderna. Pero yo creo que en disfrutar del cuerpo desparramado, hay una posibilidad de hacer un espormático. Porque el cuerpo desparramado siempre es una versión. Creo que un cuerpo jamás será capaz de asumir dos veces la misma posición. Es decir, está instalada la lógica del pensamiento espormático. Siempre es una versión diferente. Esta aparece súper bonita. Esta llama incluso vida moderna. La llama Adey. Eso también me ayuda a pensar que creo que estamos hablando de lo mismo. Y es la estantería y el cuerpo. O lo ortogonal. Lo no ortogonal. Que podría ser el cuerpo también. Incluso me gusta mucho que empiece a hablar, por ejemplo, de lo femenino horizontal y lo masculino vertical, ¿cierto? Como esa idea de la racionalidad versus un poco más la elasticidad de la mujer. No sé qué pienso y lo estoy diciendo. Pero yo creo firmemente que Adey está pensando en eso, cuando está de esa forma. Esta también es muy bonita. Esta me gusta mucho porque pone la sensualidad por encima de la racionalidad. O sea, creo que es como esperanzadora esta foto desde mi música. Bueno, esta me gusta mucho también porque yo creo que hemos inventado tantas tecnologías alrededor del cuerpo artificial que nos hemos olvidado que el cuerpo mismo puede ser una tecnología. Es decir, que un cuerpo puede ser una codicia. Que otro cuerpo nos pueda arropar. Yo creo que Adey también piensa en eso. Piensa en eso desde aquí. Y me gusta mucho también este fenómeno de Adey de que haga estas fotos tan bonitas, pero también de que empieza a pasar una cosa y son versiones de las fotos. Entonces ella toma esta foto. Alguien hace este dibujo. Alguien hace este tatuaje. Entonces es también entender que hay algunas sensibilidades que hoy se despierten que yo creo que generan esa tendencia a la aversión. ¿Cierto? Eso es un envale pues para los abogados y que pesar de ellos, pero yo creo que la aversión pues va a ser es tendencia. Es decir, no existe una verdad, existen versiones. Y eso es básicamente como lo que yo quería contarles con razón espermática. Y es que creo que estamos en el auto caminando hacia una idea de que la aversión es el conocimiento más válido porque es el conocimiento más humano. Es el conocimiento que más integra el gesto y la palabra, que son las potencialidades o los actos que más sabe ser un cuerpo humano. Que más puede incluso sofisticar si quiere, pero que más puede integrar también. Y que hemos abandonado el gesto, de pronto creo que lo hemos ido retomando, pero que esa integración, esa virtualidad entre gesto y palabra, cada vez más nos van a permitir entender que la aversión es el conocimiento que existe. Es decir, que no existe una posibilidad de un pensamiento demostrativo y racional, sino más bien una posibilidad de un disfrute caótico de la potencia del cuerpo humano. No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, lo que quieran decir, lo que quieran contar también. Gracias. 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 Los números de la aceleración, por ejemplo, cumplen con una fórmula, pero que a la vez ninguno cumple perfectamente con ella. Y yo creo que la versión es ver todas esas maneras imperfectas de la velocidad que nos hemos perdido por estar pensando en una ley que ya no sabemos la fórmula desde hace no sé cuántos miles de años. Ya, o sea, ya no tiene novedad la fórmula de la velocidad. Pero los cuerpos acelerados son hermosos, ¿cierto? Los cuerpos acelerados, cada uno de ellos tiene un mundo de cosas que decir. La fórmula de la aceleración, ya la dije, ¿no? Yo creo que ese es como el giro, pues, o lo que yo creo que pasa hoy con la razón y es que está adquiriendo unos para, o hay unos contextos en los que la versión está adquiriendo validez, es precisamente porque se agota el fenómeno de la ciencia, ya está dicho. Si es una ley universal, ¿qué tengo que decir adicional a la ley? Es una versión. Es una de las tantas versiones. Hay unos filósofos ahora, o unas estetas, que están abogando mucho por eso. La razonabilidad, o ese pensamiento binario, ese pensamiento científico, es una de las versiones. Y es válida, como versión. Hay otras. Vamos a descubrir. Bueno, para cerrar, entonces, invitarlos en abril, que arrancamos, porque lo doy porque quiero descansar en Semana Santa. Volvemos después en abril, el martes 3, pero no tenemos todavía la charla, porque no me ha mandado la información, pero va a estar una amiga de la edad, que es Melina Rojas, que tiene un proyecto que se llama de Buenamar Project. Y el día jueves volvemos al claustro, con una charla de Mauricio Montoya y John Freddy Arboleda, que se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto, si no me sale el resto, pero es el conflicto armado en Colombia. La ficha la estamos preparando, saldrá la próxima semana. No pedimos aporte voluntario en el claustro, porque con fama, pues, por su institucionalidad no se permite. Entonces, patrocinan las charlas, pero hoy trajeron aquí unos refrigerios, si alguien quiere, en Pueja. Y tengo cálcar de Lodoy, también, si alguien quiere, no las pasamos, pero aquí hay un tarrito lleno de calcomanías de Lodoy, porque quiero. Muchas gracias a Marteo y a todos sus pasados. Muchas gracias, estén bien.